Una psicopatada, uno A, pa' todos los barrios calentones. Así es el barrio, una maldita locura. Siempre hay algún borracho rebuscando en la basura. Los curas tienen ceso con las monjas de clausura y los ladrones atracando gente en las calles oscuras. Aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan. Al fuerte del gimnasio lo rajan con la navaja. El niño de 15 años roba una moto yamaha y la niña de 15 como la moto porque yamaha. Hey broda, esto es un barrio clandestino. Los viejos con su vino y los jóvenes con su fino. El abuelo con la vara dándole golpes al nieto porque el niño es un sinvergüenza que no tiene respeto. Yo soy Madinor Casita. Salgo del barrio en camiseta y tatu. Flow chitano solo quiere un Malibu. Tengo una cadena de oro con un dije que tiene una cruz. La misma que ahora le pido, pa' qué hora te mueras tú. Tengo tiempo que no duermo, tengo insomnio todos los días. Viendo cómo le metemos más dinero a la alcancía. Menos mal salí del barrio porque yo esperaba el día donde me verían perseguido por la policía. Yo no quiero ser pobre que me falta un rayo. Así me toque meter coso por medallos. Me puse pa' la música pa' no hacer daño porque yo quiero vivir más años. Me puse pa' no hacer daño. Me puse pa' no hacer daño. 1, 2, 3, 4, marchando mi combo formó un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando? Mi cono me atasó Las modeles ateras, si el airport te controla El negro te consuela, rompe esa consola O salir la abuela, como se musea La mi piel canela, vea que pura candela Y si en su y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese brujo que a mi combo desvela No le de gavela, o te va por pelas Marcha 1, 2, 3, 4, marchando mi combo formó un alboroto 1, 2, 3, 4, salte ¿Qué va pasando? Mi combo You're the guy that's living alive She told them where you'll stay When I see you come home The beast that got you, it's gotta be shot Turn it up, let's go Hey What What Qué bueno, cuarto aplauso para esta gente de reo Gracias por ver el video.